Un buen líder busca que su equipo de trabajo se concientice de lo importante que es su trabajo para la organización y que de ellos mismos depende el alcance de las metas. Un buen líder busca que sus subordinados se concienticen de sus propias necesidades para su crecimiento personal, desarrollo y logro. La motivación juega un papel importante y el líder debe buscar que éste se dé para que su equipo pueda trabajar de la mejor manera, pensando no solo en un beneficio personal sino organizacional. El coaching Una sociedad progresiva que le ayuda a los clientes a producir resultados completos y satisfactorios en su vida personal y profesional. A través de este proceso, los clientes profundizan su aprendizaje, mejoran su desempeño y engrandecen su calidad de vida. Debemos evitar confundir el coaching con lo que sería una terapia, una consultoría, una asesoría o una capacitación. ¿En qué consiste el coaching? Los coaches tienen que seguir los intereses de su coaching y lo acompañan hacia el logro de las metas a alcanzar. Los coaches son creativos y tienen recursos, son responsables a la hora de trabajar para lograr los resultados que desean. Son dueños de su proceso y también ponen límites a su proceso. Los coaches ayudan a los coaches a construir sobre sus fortalezas naturales. Los objetivos que deben alcanzar un coach con sus coaches para poder tener un resultado de la sesión limitadas son los siguientes. Una alianza de trabajo para poder establecer confianza y empatía. Tener una comunicación efectiva para poder obtener la mayor información y encaminarlo a encontrar la mejor solución. Facilitar el aprendizaje y los resultados, es decir, trabajar en la toma de conciencia, retar creencias limitadas, desarrollar habilidades, diseñar estrategias, plantear el plan de acción y los objetivos, saber manejar el progreso y la rendición de cuentas. Facilitar el aprendizaje Facilitar el aprendizaje Facilitar el aprendizaje Facilitar el aprendizaje